En la Universidad La Salle Cancún, contamos con 12 licenciaturas y somos la única institución de educación superior certificada en su calidad académica por la FIMPES. Nuestros 20 años de experiencia en Cancún nos avalan. Intégrate a la comunidad educativa más grande del mundo. Comprometidos contigo, porque el cambio eres tú.